Rodrigo, Mora, espera Caprov, vive el centro ¡Gol! 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 De River, señores, le agarró de boliás, metió la patita Caprov, señores 37 minutos, no había valor a penales, por lo menos por ahora no había valor Señores, le encuentran Caprov, 38 minutos ya Gana River, gana River, lo hizo Caprov, gana River, 1-0 La empezó muy bien Bollé, otra vez, rebotando de primera La fue tejiendo River con paciencia para encontrar a Mora Fuera del área, como wing, izquierdo, ahí pide la pelota Mora, mano a mano Caprov va a ir por el lado opuesto, ahí pica, se va a ubicar detrás de Navarro Y le roba la cartera, hace un golazo, por eso un recurso, un taconazo de escuela Dirían en España, pic, un golazo, pedazo de gol hizo Caprov Levantó la cabeza Mora, no buscó la primera referencia